Buenos días, me he grabado varios vídeos, vuelvo a repetir que yo no estoy diciendo tonterías ni pelotudeces, que no estoy contando mentiras, que es verdad lo que estoy diciendo en los vídeos, en las publicaciones, que no son tonterías, me están tachando de pelotuda y de todo, porque hay muchos hombres aquí, personas que les interesa tener una buena calidad de vida, y la están teniendo, con lujos, etc. y me están discriminando y excluyendo a mí. Ya he dicho que estoy en estado de indefensión y vulnerabilidad, que me han dejado sin recursos económicos también, que en la mayoría de las ocasiones en las que se han cometido abusos conmigo, o se han permitido porque hay corrupción y porque he estado en estado de indefensión, sin defensa ni abogado. Aquí han dicho que toda España y Cataluña se puede comprar, muchos se han comprado a corruptos y corruptas, como en el caso del Petrov, que compró a varios del ayuntamiento, para tener su vida aquí. Y una buena calidad de vida, con lujos, etc. Ya se está anotando a por quienes están viniendo, todavía estoy siendo perseguida, ya he dicho que hace años se dedicaban a perseguir a varias personas, que hubo un exterminio en el pasado, que no es mentira, que mataron a mucha gente, que mataron a mucha gente en las guerras también, y que estoy siendo yo, que soy yo la que estoy siendo discriminada y excluida, que el racismo es conmigo, que el exterminio es conmigo, que he podido tener descendencia y una buena calidad de vida. Así que solicito trabajo, que ya tengo varios vídeos solicitando trabajo, yo he realizado estudios aquí en Lloré de Mar, ya he dicho que no me he dedicado a cometer delitos, que no tengo ninguna enfermedad mental, ni trastorno de la conducta, ni de ningún tipo, que no me autolesiono, que dejen de poner mentiras en las denuncias, en los informes, etc. Que me están causando graves daños y perjuicios también a mi honor. Solicito defensa también, para no seguir estando en estado de indefensión y que se sigan permitiendo abusos y maltratos, etc. Cometiendo delitos y que sigan cometiendo delitos sin que nadie haga nada. Que me den protección si es necesario, porque estoy en peligro, ya he dicho que muchas personas se están acercando a mí, que han cometido delitos y son muy peligrosas, y han matado y de todo, que tienen asilo político y vienen de otros países, o que son de aquí, que están acostumbradas a estar en peleas, a matar, han ido a la cárcel, etc. Yo no soy una pelotuda porque no he estado en esa historia y no sé de qué va todos estos temas de violencia, de tráfico, de prostitución, de drogadicción, que hay personas que han estado en rollos marginales, en peleas, y son muy violentas. No tengo por qué saberme defender de una persona así, porque yo no he estado en peleas. Ya he dicho que yo me he dedicado a estudiar para trabajar y he trabajado. Que no me he dedicado a inmiscuirme en temas de personas que han estado en asuntos sucios o en asuntos de tráfico, que no sé nada, que es verdad, que no sé nada, que no los conozco, que se han estado acercando a mí y me saludan, y yo no discrimino a nadie. Pero no me he inmiscuido en sus asuntos. No me he dedicado a causarles daños y perjuicios, me los están causando a mí. Aquí hay personas de varios países teniendo su vida y sus hijos y una buena calidad de vida, con lujos, etc. Y se han dedicado a venir a por mí también a Barcelona. Que pare todo esto, que no sigan permitiendo abusos. Que estoy en mi derecho de reclamar si se están vulnerando mis derechos fundamentales y humanos como persona, mujer y ciudadana de Cataluña y España. Que quiero que hagan algo. Que quiero que hagan algo y que no sigan permitiéndolo. Que llevan años haciéndome la vida imposible también en Lloré de Mar. Viniendo a los sitios donde vivo, a los sitios donde estoy, sin poder hacer nada, sin tener derecho a casi nada. Porque yo no he tenido derecho a tener una buena calidad de vida, ni a disfrutar de muchas cosas, ni de muchos buenos momentos. No me he estado yendo de vacaciones, no he tenido mucho dinero. He estado trabajando de operaria en confección desde los 18 años, en muchos talleres de confección. También de cuidadora de mi madre, porque me tuve que dejar mi trabajo para cuidarla, porque estaba dependiente de grado 1, con una artritis rematoide de años de evolución, debido a la miseria que pasó en España y a las malas praxis y negligencias médicas que se permitieron. Con esto no estoy diciendo que todos los derramos de la medicina sean unos matasanos, pero sí que durante los años ha existido Mengele y personas que, por un precio, han sido capaces de causar la muerte, incluso la enfermedad y sufrimiento. Y que sí que es verdad que ha habido negligencias y malas praxis, que mi madre ha muerto en unas lamentables condiciones, que no han respondido, que no quiero que vuelvan a atentar contra mi vida y mi salud. Porque, como he dicho, yo no tengo ninguna enfermedad mental, ningún trastorno de la conducta ni de ningún tipo, no me autolesiono, y todo lo que están haciendo y diciendo me está causando grave.